La comisión de la tarifa, hay que recordar que hace bastante tiempo, allá por 2017, fue creada también con una situación política, económica similar a la que lamentablemente estamos viviendo hoy. Y en base a esto tenemos una comisión puntualmente que se vincula con lo que es la tarifa eléctrica acá en Luján. Nosotros venimos trabajando ya desde fines del año pasado y más, lamentablemente, como te decía recién, a principios de este año con la desregulación de todo lo que es tarifa. Y tenemos temas individuales de cada uno de los vecinos que por ahí tienen alguna situación particular, que vienen, se acercan al consejo y nosotros ingresamos un trámite que se le da a un trámite administrativo por expediente. Y después, bueno, situaciones como las de vecinos autoconvocados que ya engloba a mayor cantidad de lujanenses que están con esta problemática del aumento de las tarifas, sobre todo en la tarifa eléctrica. En ese marco, ayer hubo reunión, finalmente. Los vecinos pedían que las autoridades de la cooperativa eléctrica se acerquen al consejo deliberante, como ocurriera alguna vez, hay cierta reticencia. En realidad hubo reticencia por parte del consejo de la cooperativa, ellos abiertamente ayer también lo manifestaron en la reunión, hicieron saber que experiencias previas para ellos desde situaciones incómodas generaban por ahí la no posibilidad de poder concurrir a un plenario como nos sostenían los vecinos, como lo pedían los vecinos. Pero nosotros en realidad estábamos hablando de tratar de plantear alguna sesión especial o alguna reunión de comisión. No se pudo concretar, creo que entiendo que por un malentendido por parte de la comisión, perdón, no de la comisión, del consejo, tuvimos una reunión en sede de la cooperativa eléctrica. Esa reunión que tuvimos en sede de la cooperativa eléctrica también se dilató en el tiempo, porque los vecinos vinieron ya hace más o menos unos dos meses, si no un poquito más, con estos planteos. Nosotros los hemos atendido ya en varias oportunidades en el consejo deliberante, donde tuvimos reunión de comisión de la tarifa y escuchamos sus requerimientos. Ellos nos plantean la posibilidad de tener una reunión con cooperativa eléctrica y a los poquitos días mantienen individualmente su primera reunión con el consejo directivo de cooperativa, a la cual en esa reunión no obtienen la posibilidad de ciertas respuestas, vuelven al consejo y nosotros tratamos de resolver la posibilidad de, dentro del marco de la cooperativa, perdón, dentro del marco de la comisión, tener una reunión. Y empezamos a trabajar hacia eso, que fue lo que se terminó concretando en el día de ayer. Lo que se hizo fue una reunión de comisión en sede de la cooperativa eléctrica, pero fue una reunión de comisión del consejo deliberante. Y esto es importante destacarlo, porque así como ustedes decían que hay varios vecinos que fueron en representación de un grupo de autoconvocados, también fueron los concejales, tanto en este caso del oficialismo como de la oposición, pero en el marco de una reunión de comisión, en el marco de un expediente administrativo que se maneja dentro del consejo deliberante. No es que es una reunión informal y que toda la data o la información que surgió de ahí va a quedar fluctuando en la nebulosa, sino que de esto nosotros hemos proyectado hacer un acta, estamos en camino a eso, sabemos que las cuestiones administrativas llevan un poquito de tiempo, hay que hacer toda la realización de la misma, pero va a quedar constancia de lo que se dialogó, quiénes estuvieron ayer, cuáles fueron las preguntas. Entonces eso es importante porque es un puntapié para que no quede en el dijo, me dijo, hoy sostiene una cosa, mañana sostiene otra. Para nosotros los lujanenses que tenemos una problemática, que hoy se ve aumentada por la desregulación de las tarifas, es muy importante que podamos tomar estas intervenciones y sinceramente, desde mi punto personal, yo creo que la reunión de ayer fue muy positiva. Lamentablemente los vecinos no se llevaron respuestas, se llevaron respuestas pero no las que querían escuchar. ¿Positiva por qué? Porque se pudo desempeñar una reunión objetiva con intercambio de ideas y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, o sea, tenemos que escuchar al vecino, el consejo directivo de la cooperativa eléctrica también tiene que escuchar al vecino, nosotros como concejales tenemos que escuchar al vecino y eso después llevarlo al papel, llevarlo a las ordenanzas, llevarlo a los convenios, llevarlo a los contratos de concesión, porque es la única manera de poder ayornar una realidad que nosotros estamos viviendo en un Luján de 2024 con un contrato vigente ya de hace 20 años atrás. Y los vecinos, recién decías que no se llevaron las respuestas que esperaban o que querían, pero ¿hubo algún tipo de avance en crañar alguna idea, algún proyecto? ¿Ya hubo alguna respuesta concreta en algún tema puntual que planteaban este grupo de vecinos y también comerciantes y demás? ¿Fue todo en cuanto a oratoria y en cuanto a ideas? No, 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 fue una reunión para mí, te vuelvo a repetir, positiva porque hubo intercambio de opinión, intercambio de ideas, los vecinos plantearon sus problemáticas en algunos casos individuales y en otras problemáticas colectivas y la cooperativa eléctrica, o por lo menos la impresión de ayer fue que tomó ese posicionamiento. Obviamente es algo para analizar, para trabajar, pero para mí, sinceramente, desde lo personal, creo que fue una reunión que puede generar buenos frutos. ¿En algún momento argumentaron desde la cooperativa eléctrica el por qué no se pudo transmitir, no se pudo cubrir? En realidad ellos sostienen que en esa situación hubo un desentendimiento, algunos pensaron de que los vecinos habían sostenido que iba a ser un medio puntual y no fue así en ningún momento, los vecinos pidieron por un medio, sino que dijeron algún medio local, la cooperativa ante eso no dio una respuesta positiva, y sostiene que todo lo que se transmitió ayer en la reunión se puede transmitir verbalmente como los vecinos creo que ya lo han realizado en algunos medios de comunicación y la idea es de a poquito que ellos sean el nexo entre el resto de la comunidad de acá de Luján. Eso fue el posicionamiento de cooperativa eléctrica. Romina, ¿qué fue lo que más se escuchó en la reunión de parte de los vecinos? El tema de la gestión, el tema de la gestión, el tema de la deuda que tiene cooperativa eléctrica. ¿Se sabe el número actualizado? Porque a enero de este año la deuda de cooperativa eléctrica con Camesa ascendía a 9 mil millones de pesos. Ayer, si yo no recuerdo mal, estábamos hablando de algo de 15 millones de pesos. 15 mil millones. En un juicio, con medidas cautelares y con un embargo, que eso también es importante sostenerlo. Si eso lo adelantamos acá hace largo tiempo. De los primeros problemas del año. Pero también es importante este punto. Cuando nosotros tenemos acciones judiciales, una de las posibilidades es que esas acciones avancen y que Camesa decida cerrar, iniciar el juicio, llevar una sentencia, cortarle la luz a Luján. Y otra es la intención de suspender los prazos procesales, como se nos comentó ayer, que se están haciendo pequeños acuerdos y la cooperativa está cumpliendo con esos pequeños acuerdos para poder resolver la problemática de, no sé si el perdón de la deuda, pero sí una forma de pago de ese dinero que se está adeudando. Claro, estamos hablando, para el vecino que está del otro lado, que a enero eran 9 mil millones de pesos de deuda de la cooperativa eléctrica de Luján hacia Camesa. En esa fecha eran casi 500 mil millones de pesos que muchas distribuidoras le debían a Camesa. No es una deuda que exclusivamente tiene la cooperativa eléctrica con Camesa y el resto están al día. Eso se adeuda, claro, se adeuda en varias cooperativas. Dentro de esas se encuentra la cooperativa de Luján. Y es puntualmente el sostenimiento que ellos nos transmitieron ayer, se generó esa deuda por, en el momento en que estuvieron estancadas las tarifas a partir de 2020. En esa imposibilidad que tenía la cooperativa eléctrica de ajustar las tarifas, ellos pierden ese posicionamiento y se genera la deuda con la distribuidora de energía. Sí, sería muy interesante poder tener de primera mano de quienes están al frente de la gestión en la cooperativa eléctrica, noticias y poner blanco sobre negro respecto a algunas cuestiones. Porque muchas veces se suele decir o suele estar instalado, bueno, porque incluso el Estado Nacional actualmente le debe también a Camesa. Es una bola de deuda inmensa. Y muchas veces se sostiene, bueno, no aumentan las tarifas, por ejemplo, o se hacen aumentos por debajo de los índices de inflación o por debajo de lo que se supone se necesitaría porque el Estado Nacional subsidia más. Cuando el Estado Nacional saca subsidios, aumentan las tarifas, bueno, pero el subsidio viene a, teóricamente, compensar lo que no paga el usuario. Sí, exactamente. Entonces, ¿por qué la cooperativa dice no nos permitían aumentos, entiendo que en el marco de la pandemia y demás, y eso nos generó la deuda? Si al no permitir aumentos, el Estado Nacional aparece con más presencia y más plata. Sí. ¿No debiera ser así? Te consulto. Yo entiendo el posicionamiento que vos transmitís, por eso simplemente, y no voy a poner mi opinión personal si no voy a retransmitir lo que ayer comentaron, ellos sostienen que esa deuda se genera puntualmente por esta situación de que se pisó la tarifa en el 2020. Y el Estado no subsidia más, sino que no te deja aumentar, pero tampoco te da más subsidio. Ahí estaría el desfasaje, teóricamente. Y supuestamente esa es la situación y el fundamento que nos transmitieron ayer. Por eso te digo, yo en esta situación quiero transmitir algo que objetivamente nos comentaron ayer y no quiero poner mi opinión personal sobre esto, realmente para informar al vecino. Porque si no después empezamos a generar, yo creo, supongo, entiendo, y el vecino termina individualmente creando una opinión y no una información certera. Claro, es muy importante lo que marcás, porque amén de lo que cada uno pueda pensar o analizar o tener conocimiento o desconocimiento, una cosa es lo que se esgrime desde la cooperativa eléctrica y otra cosa es la mirada que uno puede tener sobre eso, coincidiendo o no, o con matices. Podemos estar en desacuerdo en cuanto a cuál fue el trabajo de gestión de la cooperativa eléctrica, qué deberían haber hecho en aquel momento cuando el dinero no alcanzaba para seguir abonando lo que se cobraba por la distribución de la energía, porque llegaba la energía a Luján y ellos tenían que pagar por esa luz. O sea, es así, sencillo. No lo hacían y entonces empezaron a suponer o a sostener gastos que fueron de gastos corrientes, digamos, ordinarios y prevalece esta situación y no prevalece el pago de lo que es la energía a la distribuidora. Ahora, Romina, yo pregunto, por eso sería interesante poder tener un diálogo, cuesta muchísimo, verdaderamente desde el punto de vista de hacer una entrevista y demás. Pero para compensar, teóricamente, el no aumento de las tarifas y aparentemente el no incremento de los subsidios que compensen de parte del Estado Nacional el hecho de que las distribuidoras no puedan aumentar, apareció el aporte de capital. Se supone que el aporte de capital venía a, ante la imposibilidad de aumentar, un mecanismo, por ser cooperativa, que le permite recaudar. La realidad es que cuando aparece el aporte de capital fue un aumento encubierto en nuestra ciudad. Claramente, nosotros nos opusimos desde el día uno a esa situación. Como bloque hicimos resoluciones, las mandamos a la cooperativa eléctrica. O sea, vinieron en su momento a decirnos que no era un aumento, que era una situación vinculada con un sostenimiento de mantenimiento de las redes, de poder, si ustedes seguramente deben recordar, los informes o los flyers que salían de la cooperativa no hablaban de un aumento, hablaban de tenemos que seguir manteniendo y sosteniendo los gastos diarios de la cooperativa y esto va a ser para aumentar o comprar material, hablaban de transformadores en aquel momento, si no nos recordamos mal, hubo una época donde esos transformadores habían sufrido varios daños, en algunos casos hasta robos. Bueno, se sostenía por ese lado, supuestamente. Pero bueno, sabemos que ha sido un aumento encubierto, ayer se planteó y antes de planteo se contestó esto, que había sido el aumento, el aporte de capital había sido para el mantenimiento y para la compra de elementos, para la cooperativa, para... No es que esa recaudación permitía pagar la CAMESA. Eso es lo que ayer eso lo transmitieron. ¿Y qué señalan respecto a esa deuda con CAMESA? ¿Algo nos señalabas respecto a una posibilidad de pago, algún acuerdo de cuotas? Ellos señalan que aparentemente utilizaron en términos encapsuladas, yo lo que diría a esa encapsulación de la deuda es aparentemente hasta 2023, entre 2020 y 2023, esa deuda va a quedar ahí en un stand-by y se hará un acuerdo de pago, un convenio de pago sobre esos montos. Todavía no hay nada, es una intención. ¿No pone en riesgo esa deuda? Porque uno dice 15.000 millones de pesos, le suena un montón, pero depende tu capacidad de pago, depende los volúmenes que se manejen. La deuda, en realidad, vuelvo a repetir, cuando en esta situación tenemos una acción judicial y hay una medida cautelar, se está intentando demostrar voluntad de pagar la deuda. Por eso en el juicio, el juicio no avanza, porque si yo voy haciendo pequeños acuerdos, hablando en sencillo para que todos nos podamos entender, ¿no? Por eso, hablando en sencillo, si yo voy haciendo pequeños acuerdos y estoy adeudando 10.000 pesos y todos los meses me comprometo a pagar la luz de mi casa y estar al día y de a poquito voy cumpliendo, estoy demostrando mi intención de... Por eso el juicio no avanza, porque hay una intención. Obviamente, es una voluntad, y esto quiero dejarlo claro, porque si mañana viene y Camesa avanza, van a decir no, porque Romina dijo que no. No, en esta situación es una voluntad. No hay nada seguro, pero hay intenciones, hay intenciones. Sí, pero durante la deuda aumentó. Sí, obviamente hay intereses. De enero a hoy, digamos. Hay intereses, pero la situación es dejarlo encapsulado a la fecha. Hoy estamos a agosto. Ellos hablaron de junio, junio y agosto, o sea que hasta mayo quedaría pendiente el monto de los intereses. De mayo para atrás, está haciendo una suposición, porque hablaron de que en junio ellos ya hicieron el primer acuerdo de suspensión de plazo de 30 días y en agosto hicieron el segundo acuerdo de suspensión de plazo de 30 días. O sea que estamos hablando de que en mayo habría sido la primera intención de. ¿Se entiende? Pero también hay que avanzar en esto. Siempre tiene que ser puntual, como ustedes dicen. Y estos aumentos, Romina, que han venido y que en buena medida motorizan los reclamos, porque hay cuestiones, yo siempre trato de separar en dos planos la cuestión. Primero, los aumentos tarifarios que no dependen de la cooperativa eléctrica ni de ninguna otra distribuidora, sino que los autoriza el Estado Nacional. Después hay un rango y ahí sí se puede discutir, la cooperativa eléctrica va al tope del rango o va a un poco menos, pero los autoriza el Estado Nacional y es lo que, a mi entender, en definitiva termina generando mucho malestar en los vecinos y después hay cuestiones que son pura y exclusiva responsabilidad de la cooperativa, como las malas mediciones, etcétera, etcétera. En el plano de los aumentos que permitió el Estado Nacional, ¿y qué hacen? Que facturas sean impagables. Sí, por supuesto. ¿Qué dice la cooperativa eléctrica? ¿Son suficientes esos aumentos que ahora permitió el Estado Nacional para más o menos acomodar las finanzas? Ellos sostienen y ayer lo transmitieron de que todavía hay que avanzar en esa recomposición de la tarifa, que vamos a seguir teniendo aumentos abiertamente. ¿Hablaron de algún porcentaje que desde la mirada de la cooperativa deba...? No, no, no. Porque el Estado Nacional, aparentemente... Obviamente se sostienen en esto, en el RACE, que lo conocemos todos, ¿no? Esta inscripción que tenemos todos los vecinos... Que llega ya a la fecha límite. Que llega a la fecha límite, donde uno puede inscribirse para ver cuáles son los ingresos que esa persona tiene y de esa manera cuál es la tarifa. Sí, la tarifa, sí, es una tarifa en una vivienda de ingresos bajos, medios o altos. Se vincula con esa situación. Es importante también hacérselo saber al vecino, ¿no? Porque... Y esto... También seamos canal de comunicación, ¿no? Porque el vecino tiene esa posibilidad de que si su situación económica ha variado, porque seguramente en muchos casos lo debe haber realizado, hacer la inscripción al RACE es importantísima, puntualmente, porque es lo que le va a generar el cambio en la tarifa hasta el consumo de tantos kilowatts. Yo no recuerdo si son 150 o 300 kilowatts, chicos. No lo recuerdo en este momento. Pero hasta el consumo de esos kilowatts, la tarifa es diferenciada. Y es diferenciada según los ingresos que tenga. Entonces eso es importante también hacérselo saber al vecino. Sí, los vecinos deben ingresar vía web al sistema, al RACE, completar sus datos, que tienen que ver fundamentalmente con ingresos, para si tiene el beneficio, por ejemplo, de la tarifa social, seguir sosteniéndolo. Ahora, y esto es a modo informativo, en el RACE, y atención con esto porque puede ser parte del tremendo recorte del Estado Nacional, a diferencia de empadronamientos anteriores, por ejemplo, no se solicita el certificado único de discapacidad, el CUD, que era una condición, por ejemplo, para acceder a la tarifa social. No solamente tu nivel de ingreso, para resumirlo, si sos pobre tenés la tarifa más subsidiada, sino en caso de discapacidad. Hoy, cualquier vecino, hasta los primeros días de septiembre, tiene tiempo de hacerlo, no figura el CUD. Entonces, la pregunta que uno inmediatamente se hace es, entonces, a las personas con discapacidad y con el certificado, ¿no se les subsidia más la tarifa? ¿Y es parte del plan de ajuste del Estado Nacional para ahorrarse recursos y que lo pague la gente? En este caso, los discapacitados. ¿O no se solicita, pero después se cruzarán datos con ANSES o con otros organismos? Yo, sinceramente, es para evaluar esa situación. ¿Estabas al tanto, por ejemplo, de eso? Sí, lo del CUD, sí. Lo sabíamos, es como vos decís, no sabemos si después va a haber un entrecruce de información o no. La realidad es que este Estado Nacional nos viene, o sea, parece que van aprendiendo a medida que van trabajando. O sea, tendrían que tener una experiencia previa y no la tienen y a medida que van generando errores que causan consecuencias en los vecinos y en la vecina, que es tremendo y es desmedido porque la situación del vecino que tiene que elegir si compra una leche o si paga la luz, la escuchamos todos los días en el Consejo de Liberando. Aquí recibimos a una comerciante vecina, como a otros en representación del resto, diciendo, la factura que me vino de diciembre, con un primer salto ahí, hasta cuando nos visitó, que creo que fue mayo, abril, mayo, se multiplicó por seis. Ahí claramente con un error de medición grosero. Y pareciera ser que sí. Ayer se sostuvo esto de los errores de medición y se reconoció. Pero eso es histórico de la cooperativa. ¿De qué sirve que te lo reconozcan cuando pasa hace años y no lo corrigen? Y vuelvo a repetir algo que lo dijimos ayer y lo venimos transmitiendo desde hace mucho tiempo. Ojalá que podamos trabajar en esto, porque para mí me parece que es lo esencial. Cuando uno reconoce un error, tiene que brindar una solución. O sea, no me puedo quedar en decir, no, me equivoqué, disculpame y me corro. Tengo que brindarle una solución a esa problemática. Ahora, lo de la toma de estados no es solo uno. Son muchos errores y los visibilizamos. También sabemos que, lamentablemente, los vecinos han recibido malos tratos por parte de ciertos empleados cuando van a reclamar lo que les corresponde. Porque la cooperativa eléctrica bien lo dice, el reglamento también lo dice, que si hay un error en la toma de estado, se entiende que es a favor del usuario, socio, del consumidor. Yo en estos casos diría más consumidor que socio de la cooperativa. Pero no sucede tan fácilmente. Y volvemos a esto. Cada vez es más complicado, y para el vecino es más complicado poder acceder a algo que realmente le corresponde. Porque si me tomaron mal el Estado, inmediatamente la cooperativa tiene que retrotraerse y si hubo un error, devolver el dinero, no ver si yo te lo imputo en la próxima factura. Hay que evaluar todas esas situaciones. Y no se hace. Por eso digo, ojalá que podamos trabajar en esto y en este compromiso de acompañar a los vecinos, porque acá nosotros, yo también soy vecina y soy usuaria, de acompañar, podamos empezar a trabajar de a poquito con esto que hablábamos recién. Que nos escuchemos y que esto sirva para poder proyectar algo utilizable acá en Luján. Entonces, Romina, en estos dos planos. Por un lado, desde la cooperativa eléctrica dijeron, necesitamos que se siga recomponiendo la tarifa, que siga habiendo aumentos, que autorice Nación, que nosotros y el resto apliquemos, porque sigue atrasada. Por un lado eso. Por el otro, este tipo de problemáticas. ¿Qué responden cuando uno le dice, me midieron mal porque me vino 0 kW? Cosa que se ve todos los meses, hay casos. O, no puede ser, si mi consumo promedio son 300 kW, que un mes me venga 4 veces más, claramente algo pasó. Pero, ya es una molestia tener que ir, pero además, obtener una respuesta lleva su tiempo. ¿Qué dicen ante eso? ¿Cuál es, dónde está la falla? Aparentemente, ellos sostienen que tienen 12 tomadores de Estado para 54.000 usuarios. ¿Sí? Entonces, el error es la falla humana. Así, abiertamente. Haber puesto un 5 en vez de un 3, haber puesto un 9, en vez de un 2, y ese es el sostenimiento de la problemática y de los porcentajes de error en la facturación. ¿Tienen un registro en la cooperativa eléctrica? Se lo pedimos ayer. ¿De margen, quiero decir, se le erra en un 3%? No, ellos... Porque uno puede entender, va el tomador de Estado, está rayado, no se lee, puede haber algún caso, no está accesible... Y es más, ese error podría suceder una vez al mes, ¿sí? Porque el tomador de Estado tendría que pasar la falla e informar la falla a su supervisor o al coordinador del área, y de esa manera esa falla debería hacerse saber el usuario que, no sé, tiene una enredadera, como dijeron ayer los vecinos. Plantearon un caso de un vecino que tenía una enredadera y que no le tomaban en el Estado porque tenía una enredadera. Es medio una respuesta... Es medio insólita la respuesta. Por eso les digo, chicos, ojalá que eso lo podamos trabajar. Es más, ayer los vecinos, y nosotros hicimos, y en cambio en eso, ver si podemos obtener este índice de error, porque hoy con la digitalización que tenemos de todo, de nuestra vida... Me va a caigo el sistema. Es decir, es muy sencillo, es un Excel. Voy a poner un ejemplo para quienes están de otro lado. Estamos en Colón y Lavalle, vino 0 kW en la factura de agosto. Acá, ahí está el medidor. Colón y Lavalle, no estamos en el medio de una localidad, en la selva, o con la calle poseada y que llovió y no se puede entrar. Uno podría entender ese tipo de situaciones. Ahora, en pleno centro de la ciudad, una medición claramente errónea, no tiene ningún sentido. Nosotros... Con lo que impacta, Romina, después, porque uno dice, che, este mes me cobraron menos. Está bien, quedate tranquilo que si te lo acumulan con el otro, o con el otro mes, porque en algún momento te lo van a cobrar, te tiran muchos índices para arriba y terminás pagando más. No es lo mismo gastar 200 kW en julio, 200 kW en agosto, 200 kW en septiembre, que 0, 0 y te cobran 600 el tercer mes. No, por supuesto, esas diferencias también son importantes y para la economía diaria del vecino la desestabiliza de un mes al otro, porque si vos no pagaste la energía eléctrica este mes y el mes que viene tenés que pagar 3 o 4 veces más, no hay sueldo que alcance. Y además no es 2 más 2 más 2, bueno, pagaste 0, 0, el tercer mes sabés que vas a tener que pagar 2 más 2 más 2, porque ese 2 más 2 más 2, esa acumulación, hace que el valor de kW salte, etc. Por eso esta situación de la toma de Estado es muy importante y nosotros ayer y los vecinos también lo referenciaron, porque ellos ayer en la reunión hablaban de alrededor de 300 casos censados, entre ellos, de errores en la toma de Estado. O sea que sí, en un... ¿300 mensual? No, no, los vecinos. Los vecinos en este tiempo han contabilizado aproximadamente, entre que ellos empezaron y empezaron a tomar visibilidad, el grupo han contabilizado aproximadamente 300 casos, 300 y pico de casos. O sea que si en un grupo... Voy a hablar, no es ni despectiva... Que obviamente es mucho más. En un grupo de Facebook, nosotros podemos contabilizar 300 casos, claramente pasémoslo a los 54.000 usuarios que son hoy usuarios de la cooperativa eléctrica, ¿no? Sí, yo insisto en que el error humano está a la orden del día una vez, dos o tres. Sí, o todos los meses una cantidad de estados mal tomados. Ahora, se tiene que trabajar para atender al error cero, posiblemente difícil, pero ir achicando ese margen. No, por supuesto. La respuesta es, hay 12 tomadores para 54.000 medidores. Sí, sí. ¿Y qué? Y eso se pone como que... Que no llegan los tomadores de Estado para esa cantidad. Igual, ayer se habló... Bueno, es una cuestión de la organización, debiera haber más tomadores de Estado. Volvemos al inicio. O tenés más gente en un área en la que no hace falta, o no, y hay que tomar más gente para esa tarea. Sí, por supuesto. O horas extras. Claro, una distribución diferente del trabajo. Ayer, puntualmente, lo que se nos explicaba es que a los tomadores de Estado se le dan diferentes zonas, van rotando y van cumpliendo con esas diferentes zonas. O sea, lunes, martes, miércoles, tienen que cumplir con la zona 1. Y tienen que cumplir lunes, martes, miércoles. Entonces, el jueves tienen que pasar a la zona 2. Estoy diciendo números así a... Sí, sí, sí. Pensados y no certeros o fehacientes. Pero entonces, en tres días, capaz que tienen que tomar una zona que es muy grande y tomar la zona. Eso es lo que uno llega a la deducción. Volvemos a lo mismo. Lo que se pidió, y esto sí fue y se pidió, y la cooperativa eléctrica se comprometió a transmitirlo, es tener números certeros de errores en las tomas de Estado, a ver cuánto se visibiliza. Porque también hay una realidad que es capaz que lo que vos decías, por ejemplo, el vecino no va. O dice, bueno, tengo que ir a hacer todo este trámite, son, no sé, tanto dinero lo pago. O esas situaciones a veces suceden y capaz que la cooperativa, no estoy justificándola, pero capaz que la cooperativa no está al tanto de la cantidad de errores de tomas de Estado que puede haber en nuestra localidad. Bueno, trabajemos en eso y ayer se los consultó, se les pidió, se comprometieron a tener un número certero. O sea, ni bien podamos tener eso en una respuesta escrita, también vamos a tener información fehaciente como para transmitir. Y pensar, proyectar cuál puede ser la solución a esa problemática. Digamos, habrá que trabajar en visibilizar o en estar más cercano a esa posibilidad de la toma de Estado. No generar por ahí, decir, gastos nuevos, pero aquellos que estamos en el Consejo Deliberante asumiremos por ahí un rol aún más intenso en todo lo que es la visibilización de esta problemática. Yo soy bastante objetivo en eso. O sea, hay que saber bien cuál es la problemática porque por ahora suponemos. No quiero decir con esto que los vecinos no tengan razón, porque yo sé que los vecinos tienen razón, pero para poder trabajar en algo certero tenemos que saber cuántos errores hay aproximadamente. Entonces, y en eso podemos trabajar con una seguridad. Es decir, bueno, por mes tenemos 54.000 tomas de Estado, de los 54... voy a decir cualquier cosa aquí. De los 54.000 tomas de Estado, 4.000 tomas de Estado son erróneas. Bueno, avancemos. ¿Cuál es el error? Bueno, trabajemos en conjunto para que esto no vuelva a suceder. Habrá que estar más y estaremos más. Los concejales estamos para eso. O sea, a nosotros, sinceramente, nos han elegido para poder representar a los ciudadanos y para poder sentarnos ahí y hacer valer, en este caso, lo que tenemos que hacer valer. Si están tomando mal los Estados, bueno, tendremos que mejorar más el trabajo que se está realizando en pos de que Luján tenga una mejor calidad en todo lo que es energía eléctrica y que los vecinos sean mejor atendidos y que tengan una respuesta más rápida y más certera. Y por ahí no tan burocrática. Porque nosotros en algunas cosas nos hemos ayornado y en otras parece que aplicamos un reglamento de hace 100 años atrás. Entonces, o nos ayornamos en un todo o aplicamos un reglamento de hace 100 años atrás. No cuando nos conviene. ¿Cómo continúa esta historia? ¿Tiene impactada coordinar una reunión en los próximos días? ¿A corto plazo? Nosotros, en principio, tenemos que tener las respuestas por escrito. ¿Para cuánto? Y supuestamente la semana que viene iba a haber ya respuestas de las dudas que quedaron ayer sin contestar, que se hablaba, por ejemplo, de gastos empleados, obra social y demás, que también es un... El tema OSDE para los integrantes del Consejo de Administración salió. Sí, sí, por supuesto. ¿Y qué se dijo? Que certeramente no se sabía cuánto era el dinero que se podía, que se estaba gastando, pero que se iba a informar. Eso fue lo que se dijo allá. ¿No tenían los números sobre la mesa? No, no tenían los números sobre la mesa. Ahí me parece que hay un error. No tenían los números sobre la mesa. Si vos planificás una reunión que se hace esperar bastante, ¿sabés a grandes rasgos qué te van a consultar? ¿No estaría mal tener los papeles y mostrarlos o qué? Yo calculo que sí, por supuesto. Y hubo algunas preguntas que surgieron de los vecinos ahí en el momento que Cooperativa manifestó que ellos no tenían la información. Pero se comprometieron a hacerlas saber. ¿Vos les crees? Vamos a esperar. ¿Tu cara es media... Vamos a esperar. Yo... O interpreto mal. No, yo por supuesto que... Quiero lo mejor para la Cooperativa Eléctrica porque... ¿Querés creerles? Sí, por supuesto, quiero creerles. ¿Pero les crees? Quiero que trabajen mejor y quiero que los lujanenses tengamos una mejor calidad en la energía eléctrica. Y quiero que la Cooperativa, que es una empresa de lujanenses, sea de y para los lujanenses. Eso es lo que quiero. Y eso no pasa. En este momento no pasa. Hace años que no pasa. En este momento no pasa. Yo, cuando entré, ustedes hablaban de lo que pasaba hace tiempo atrás. ¿No? Yo soy grande al lado de ustedes. Y en su momento... No, nada. Sí, pero tengo algunos más que ustedes. Y en su momento, cuando yo iba a la Cooperativa Eléctrica, que era pequeña y por ahí acompañaba a mi padre, que iba a pagar o al servicio de artículos para el hogar, uno entraba y sentía querencia en ese lugar. Y hoy es como que está... Yo, sinceramente, no puedo comprender cómo ellos no se dan cuenta. El lujanense, de a pie, el que va al almacén, a tomar un café, a comprar algo, escucha al comerciante. La problemática se visibiliza. Y lo primero que se dice es, hay una mala administración. Si yo estuviera del otro lado, yo, como vos me decís, o sea, lo primero que hago es demostrar que tengo la administración. Si la tengo correctamente, la muestro y chau. E invito a involucrarse. Porque es una cuestión también de... Mucho más sencilla. Posiblemente, falta de renovación, de caras nuevas, de ideas nuevas, y de aportes que cualquiera que esté dispuesto a hacerlo pueda tener las puertas abiertas. Por eso yo, y esto lo resalto y lo destaco en la reunión, porque ayer cuando los vecinos cierran, consultan y les preguntan al consejo, les dicen, ¿ustedes estarían abiertos a la posibilidad de la renovación, de escuchar, de poder obtener nuevas ideas? Y el consejo les transmitió que sí. Y el consejo les transmitió que sí. Yo quiero empezar a verlo. O sea, por eso le vamos a dar la posibilidad, y le damos la posibilidad como empresa lujanense, que le brinda un servicio luján y que le brinda laburo a un montón de lujanenses, la posibilidad de que nos empiecen a demostrar esta intención de... ¿Sí? Intención de mejorar, intención de empezar a escuchar estas nuevas ideas, intención de ayornar la cooperativa eléctrica al 2024, 2025, a lo que se viene de ahora a futuro, los diferentes tipos de energía, ¿no? Tenemos un montón de situaciones, por ejemplo, todo lo que es la proyección de energía solar, que cuántos lujanenses lo están generando por una cuestión de mantenimiento de la economía, no solamente, y también de todo lo que es el cuidado del ambiente, y eso todavía nosotros no nos hemos ayornado. Es insólito que en estos tiempos aquel vecino que tiene paneles que no exista para la cooperativa eléctrica, porque no es que no existe en el mundo o en el país, que no exista la posibilidad de aquellos que generan energía a través de paneles puedan insertarla a la red. Que es algo que es común en cualquier localidad. O sea, no es que es aislado, porque aparte no es una cosa que es una locura de un lujanense que dice, ay, me puse un panel y quiero insertar energía. No, es una situación que deviene hoy generacionalmente. Que debiera promoverse también. Y que la realidad es que las energías renovables es lo que nosotros tenemos que trabajar. Hacia eso tenemos que ir, porque está complejo. Nuestra República Argentina, lamentablemente, no tiene independencia energética. No lo hemos logrado. Hemos trabajado para, en el último tiempo no lo pudimos lograr. Y ahora menos, porque ahora es menos. Y eso también hay que hacerlo saber, chicos. Porque cada vez hay menos inversión en el Estado, desde el Estado Nacional, en todo lo que es energía. Y la realidad es que esto deviene en que cada vez el ciudadano de a pie aporta más de su bolsillo. Sí, el sistema en general se deteriora. Y no tenés un medidor bidireccional o cuestiones básicas para poder avanzar. Esto, por ejemplo, otro tipo de medidor, el medidor prepago, digamos. Que hay como ahí también un gran velo en la ciudadanía, en los vecinos, que te dicen, bueno, el que está colgado, entonces yo le pago la energía, el que está enganchado. Y eso es una pérdida para la cooperativa, pero no es que va a la factura de energía de Romina o de Juan. Eso es una pérdida para la cooperativa. Eso, Romina, es importante aclararlo porque hemos recibido en este tiempo a vecinos, a comerciantes. Y un poco en el imaginario, y lo han expresado, está esto de, bueno, si hay 10.000 personas colgadas, lo que consumen esas 10.000 personas y se dividen entre los, ¿cuántos? 44.000 que están en regla y pagan. Eso no es así. Eso no es así y ayer lo manifestaron. Es una pérdida de la cooperativa eléctrica. Y el porcentaje, yo no quiero ahora, porque mi memoria ya no está tan, pero no es un alto porcentaje el que tiene la cooperativa en variación de lo que comúnmente nosotros llamamos enganchados, si bien en la jerga común. Pero eso se podría resolver con un medidor prepago. Eso se puede resolver de una manera sencilla. No se está haciendo. Es una inversión que hay que hacer, pero no se hace. La última. ¿Es una posibilidad concreta? ¿Lo ves imposible de que en algún momento, si esto no se resuelve, Luján cambie de empresa? Mirá, y esto, yo creo que la cooperativa eléctrica, como te decía hace un ratito, es una empresa lujanense. Nosotros no queremos que los lujanenses se queden sin una empresa local. Tenemos que trabajar para ayornarla. Tenemos que trabajar para modificarla, actualizarla, y que brinde un servicio de calidad para todos nosotros. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. ¿Y si no mejora la cosa? Y en realidad creo que lo vamos a intentar lograr de esta manera. Yo no soy partidaria de que venga Edenor, Edesur, son empresas que en la realidad no van a generar situaciones de beneficio totales en nuestra localidad. Pero trabajemos para que la cooperativa no se vaya, pero sí que nos brinde un servicio de calidad. Que eso es lo que más queremos nosotros. Como por un lado uno podría llegar a deducir o a inferir que a pesar de que se acumulan y se acumulan miles de millones de pesos de deuda, Camesa no baja la perilla por lo que significa como servicio esencial el suministro eléctrico, como eso juega a favor para que se pueda acumular deuda y no se interrumpa el servicio, con lo grave, con lo extremo que sería eso, uno también tiende a pensar que si hay malos manejos, si hay quejas, si hay mucha disconformidad y enojo con la cooperativa eléctrica y no se cambia de prestadora, ahora es también precisamente porque no es una cuestión que de un día para el otro se pueda llegar a hacer y se tiene eso tal vez como una herramienta. Fácticamente no se puede hacer, o sea no podemos bajar la perilla hoy de la cooperativa eléctrica y subirla de nobre de sur mañana. Pero entonces estamos condenados a que la cooperativa... No, 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 lo que tenemos que hacer es trabajar para que eso no suceda. Yo siento que la cooperativa, lo pongo así como una figura, ¿no? Pero los responsables de la conducción de la cooperativa eléctrica es un constante y bueno, si pasa, pasa. Y total, es lo que siento yo, ¿no? Por eso te digo... Porque en definitiva uno termina siendo rehén, o sea, no podés elegir qué servicio tener. Entonces es el que hay, te gusta, no te gusta, pagá, después quejate en todo caso. Por eso es importante la intervención. Y yo creo que ayer algo dijeron los vecinos, y en esto hay que destacarlo, lo juntó un viento y se hicieron un huracán, ¿sí? Lo dijo un vecino ayer. Si ese vientito que a veces nos junta en algún momento en particular une un montón de buenas voluntades, probablemente tengamos buenos resultados. Pero tienen que ser voluntades para mejorar Luján, que es la idea. Ayer nosotros acompañábamos a los vecinos para que ellos pudieran tener una reunión distendida e informativa, donde de esa reunión puedan surgir ideas para plantear y mejorar. Eso fue el requerimiento de los vecinos en principio, y eso fue lo que nosotros intentamos brindar ayer en esta mediación, digamos, en el medio, ¿no? Porque nosotros éramos un nexo entre la cooperativa, que era quien tenía que brindar la información, y los vecinos que tenían dudas, lamentablemente por esta falta de publicidad por parte de la cooperativa, por este ostracismo que en varias oportunidades tiene la cooperativa, y que, como decíamos recién, y en esto todos creemos lo mismo, que se tiene que abrir, tiene que abrirse una sociedad diferente, tiene que abrirse... Hay canales de WhatsApp, sí, perfecto, hay canales de WhatsApp, pero con eso no resolvés. O sea, tenés que realmente llegar al vecino, y tenés que realmente entender cuál es la problemática, y bueno, tratar de contenerlo, de mejorar y avanzar en esta situación. Loına. Sí. Sí. Sí.